¿Qué onda mi raza? Bienvenidos a un nuevo video de los tíos barbones y el día de hoy vamos a revisar el de la milicia, el número 2 vamos a ver qué onda y pues bueno, esta figura ya le quitamos aquí el plástico ya para que nos deje ver bien qué onda vemos que la caja pues ya saben, trae Joy-Toy, trae el nombre de la figura como tal, no a qué milicia o a qué squad más bien pertenece atrás fotos promocionales que le vimos a Joy-Toy justamente cuando anunciaron la figura que esa figura trae un accesorio que es muy sencillo pero creo que a muchos les interesó por eso o le dieron justamente como que ese detalle y dijeron ¡Ah caray! ¡Eso sí me interesa! ya viendo eso mismo, ese accesorio pues vamos a checar si realmente vale la pena o no vale la pena vemos que pues bueno, el blister es tal cual, transparente no hay pierde es tal cual, pues se ve normal ¿verdad? vemos que trae la hoja, que trae aquí donde dice pues algunos datos de la figura como se ensamble, los accesorios pues ya saben, esto no lo queremos vamos a quitarlo, vamos a tirarlo vamos a dejarlo ahí al departamento de limpieza que pues para quien no lo sepa mi mascota, mi perrita es el departamento de limpieza pero bueno, ya después del dato ahí innecesario vamos a ver la figura, qué tal está la verdad es que en colores a mí me gustó bastante yo realmente el accesorio que creo yo que a todos les gustó llamó bastante la atención en lo personal, a mí no se me hizo tan tan padre entonces por eso esta figura como que realmente no la tenía así como que tan 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 emocionado de que me fuera a gustar pero los colores, la verdad es que se ve muy bien con los colores y ya me gustó, ya me tiene articulaciones en los brazos, vemos que giran muy bien suben a la altura de los hombros las piernas abren lo suficiente no como Jean-Claude Van Damme, pero pues bueno, algo es algo no le vamos a pedir imposible es algo que solo ese tipo puede hacer vemos que hacia adelante y hacia atrás también articula bien vemos que tiene una articulación doble en lo que es la rodilla pero realmente no la vamos a poder utilizar al 100 por todos los accesorios que trae la pierna no vemos ahí que trae las musleras y eso vemos que trae también una articulación en lo que es parte del muslo que te permite girar pero pues hasta cierto punto porque pues está sujeto al cinturón las musleras están con el cinturón sujeto entonces eso limita hasta cierto punto esa articulación realmente también sería un tanto exagerado si se la quitáramos para poder articularlo de otra manera realmente ya no sería una articulación tan 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 natural vemos que en el tema del esculpido y la pintura pues el chaleco ya saben que es como aquí con las cartucheras que se ve muy bien como sucio como que pues están justamente lleno vemos que trae aquí lo que es para el arma vemos que trae este como cinturón faja o algo así por el estilo la mochila la vemos que ya saben viene bien detallada viene también con su ganchito para poder ponerle ya sea un hacha poder ponerle el arma quizás o ponerle el accesorio que pueda traer que quede de esa manera ahí bien vemos que trae unas rodilleras la verdad es que estas están muy padres y el tema de las botas me gustó realmente las botas que trae se ven padres ya las hemos visto con bastantes realmente no son nuevas tampoco y para ser honestos a mi estas son las que más me gustan porque siento que la base es más grande o sea la suela como tal es más grande entonces tienen mejor equilibrio creo yo articulaciones en el codo bien sin problema pues realmente lo normal tiene una sencilla y pues ahí nada más tienen que tener cuidado de que esté bien alineado al momento de que vas a girar para que no vaya a haber bronca vemos que la cara parece un chinito parece ¿saben qué es parece? se parece al de Star Wars al de Rowan al que todos pensamos que iba a ser Jedi o al menos yo pensaba que era un Jedi y pues a la mera hora no fue un Jedi pero bueno al que estaba ciego ¿alguien lo recuerda? no bueno yo si lo recuerdo yo nada más decía pero bueno a mí se me figura ese yo creo que esto pues queda queda bien ¿no? vemos que la verdad es que en pintura me gusta bastante la verdad es que se aprecian bastante bien y pasando a los accesorios vamos a ver lo que es el accesorio que yo como les digo creo que es como que el más distintivo de este como tal como diferente como que hasta cierto punto esperado ¿no? por los demás esa gorra ¿por qué les digo que a mí no me gustó tanto? porque pues es una gorra ¿no? o sea es un accesorio chico que va sobre la cabeza que pues realmente por el tema del plástico no lo puedes hacer más delgado porque obviamente se va a romper o algo así entonces siento que la gorra se ve un poco grande ¿no? a lo que debería de ser ahora no está tan mal ¿eh? no está tan mal nada más estoy diciendo que por eso siento que no es como quiera este quizás para mí la mejor opción de gorra quizás necesito irlo manipulando más ir viéndolo más para poder decirles ¿no? vemos que trae aquí el francotirador el sniper la pistola como usted desea que le digan como se le deba de decir más bien vemos que viene con colores negros y colores ahí como color arena ¿no? color cafecito vemos que también trae aquí una M4 una M16 no sé realmente que sea pero pues vemos que esta es una una para salto ¿no? para poder este ahí cuando o ya tiene que estar cuerpo a cuerpo casi o cuando es cerca pues bueno no puede usar la del francotirador necesita un arma ¿no? que le permita ahí cierta potencia cierto golpe y que pues a distancias cortas y pues yo creo que medianas ¿no? por así decirlo vemos que también trae su escuadra la cual le vamos a colocar en su accesorio porque ya saben que aquí se puede no lo trae de adorno realmente funciona o sea no el arma pues claro que no hoy me refiero a que pues si puede encajar bien ¿no? en lo que es ahí el porta la funda más bien ¿no? porta armas ¿será correcto también decirlo de esa manera? bueno finalmente entonces la figura realmente ya bien equipada bien armada queda muy bien les digo que el tema de los colores además vamos a ser honestos yo estoy está muy padre pero trae moldes también como todas todas las marcas el mismo molde pintura diferente ¿no? entonces realmente ahorita no sé cuál es el figura que le he visto el mismo molde o al menos ahí la combinación de diferentes figuras yo creo que vamos a hacer un short más adelante comparando viendo qué figuras traen el mismo molde para que puedan verlo vemos que también trae un par de manos ya saben que hay medio cerradas como para poder sujetar ya sea un arma un cuchillo algo por el estilo realmente no tiene con la mano de gatillo pero medio cerrada ¿no? como para justamente poder agarrar vamos a ver unas fotos a ver qué tal y pues bueno eso fue la figura este este de la milicia libre vemos que aquí comparado con uno de los Joy Toy que la verdad es que más me sorprendieron en su momento vemos que este viene con un aspecto muy similar a este otro el molde lo que le decía pantalón quizás las botas aquí al lado de un Sil una de mis figuras favoritas pero bueno aquí se acabó el video y te agradezco si te pudieras suscribir si me pudieras echar la mano ahí en que en que seamos más en que si te gustó pues le des un like me apoyes para que el video pues se recomienda a otras personas también comenta déjame tus comentarios tu opinión que piensas tú te gustó no te gustó qué onda le entras a Joy Toy o no le entras pues bueno hasta aquí el video nos vemos nos vemos en el siguiente no te gustó 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 no te gustó